A ver si, no sé, yo sueño ya por un mapa de StarCraft Yo creo que tiene la ventaja Genesis de entrada, porque un gazoleon en este mapa Si lo hace una build, que yo me sé Que se aposta únicamente para farmear campamentos Es un free win en 10 minutos, no, en serio te lo sé Ostras, ahora que verlo Vamos a empezar Yo estoy muy contento porque hay un Bajir ahí Hay un Azmodan ahí jugándolo Que a mí este personaje me mola un montón Bueno, hemos visto a Nubarak, hemos visto a Chen también Hemos visto un surtido variado Algún unidor hemos visto es a Murky Murky, ¿dónde estás? Tendremos que jugar tú y yo, Tao, ¿no? Para que haya un Murky Claro, después podemos hacer dos horas de juego con Murky en el streaming Pero tú tienes a Murky ya Si yo no tengo oros Ya los héroes, o sea, los equipos Exactamente Equipo azul, que es comunidad Genesis Tenemos a Bajir como Azmodan A Rimpels como Tychus Carse con Uther Tenemos a Kayan como Gazlow Y al Fansuki con ETC ¿Y el equipo rojo, Targaryen? El equipo rojo, dame un segundo y describelo tú En lo que pongo el overlay Vale, pues está haciendo una emboscada en mid Que está compuesto por Tyrael, que es Quirk Tenemos a Zagara, que es Hallander Tenemos a Erregar, que es... Ahí lo vemos, el lobito de Spirol O Spirol y LOL Luego tenemos a Willra con Tychus Y a Muratín, que es Huellar Bueno, estamos viendo ahí como se están dando ya de tortas Tanto G como comunidad Genesis en las diferentes líneas Madre mía, la que se ha liado ahí en un momento Están bastante fuertes Bueno, recordad que el de la izquierda es el equipo a High, ¿vale? Que es donde está, pues, Cors, Rimpels y demás Y a la derecha tenemos el equipo rojo, que es el de comunidad Genesis Vamos a empezar ahora sí a comentar Coméntanos Ty, cuenta, bueno, cuenta, cuenta ¿Qué está pasando? Estamos viendo como a Quirk y Weyart Están yendo a top Para intentar acorralar un poco a ese especialista con Guerrero Muy buen stun para asegurar la retirada Se han tenido que retirar los del equipo rojo Y mientras tanto también en mid 2 contra 1 Regal está un poco en apuras Recordemos que al principio de la partida estaba Tyrael Escondido haciendo un poco de gankeo muy eficaz Y Bajir con su Azmodan Que por sí solo ya sirve Está en especialista versus especialista Recordemos que la pasiva de Bajir Permite meter un general del infierno Que bufea todos los minions en área Donde quiera del mapa en cualquier momento Con un cooldown de 20 segundos Y ya es de noche ¿Nos puedes contar un poco qué pasa? Tenemos aquí, sí, estos Vemos que se están yendo a por estos campamentos de semillas Que en un principio, bueno, el terror inicial Sí puede dar una ventaja a la hora de empezar a pusear las líneas O de hacer bastante daño Vemos ahí, cuenta, madre mía Cuidado como Gazlú está recibiendo la paleta de su vida Pero por suerte han venido sus aliados a rescatarle Aún así lo están persiguiendo Son 4 minutos de... La fuente Ufff Justo por el pelo ha sido la E de Tyrael La que ha demostrado que no se iba a curar Con esa kill tan buena Y ha sido una buena persecución Y ahora tiene el vía libre Los de comunidad Genesis Para hacer esa monstruosidad de top Sí, bueno, recordemos que la planta Golem está gigante Tiene 80 semillas y los campamentos pequeños tienen 15 O sea, tienen 5 semillas cada uno de los bichillos pequeños Entonces, ya solo con este Creo que no va a ser suficiente todavía Y les va a tocar hacerse quizás el de abajo Pero bueno, vamos a ver ahora cuando lo terminen Ahí está, efectivamente Tenemos a Holander que está como rondando Por si puede molestar a los dos del equipo Claro, porque de hecho Solo les hacen falta 7 semillas para poder invocar la planta Exacto Recordad que además la monstruosidad esta tan grande Los vas soltando las semillas Mientras la vas apegando No es que lo suelte todo de golpe Efectivamente Y eso a veces ayuda bastante cuando estás impidiendo que pillen el Golem Y puedes ir recuperando muchas semillas atacándolas por un tiempo Mientras tanto, pillando los ogros de top De la base del equipo rojo Y mientras tanto aprovecha todo el equipo azul O gran parte de él Para hacer lo que queda de ese endemoniado monstruo de bot Al final el equipo azul ha conseguido las otras semillas Y no se ha arriesgado el equipo rojo A intentar conseguir esas 7 que les faltaban Así que en la siguiente noche probablemente Cuidado con Gazlo en top Cuidado con Gazlo en top Que le acaban de hacer una encerrona Entre Tirael y Weyard Que ahí lo tenemos Como tiene que huir desesperadamente en la fortaleza Y le han denegado el intento de coger Esos ogros Al menos de momento Perdona que te haya interrumpido Nada, nada Lo que comentaba es que en la siguiente noche Taba la cantidad de semillas de ambos equipos Vamos a ver dos jardines Y vamos a ver si no vemos un tercero de algún equipo avispado Que se haga con muchas semillas extra Nada, continúa Sí, muy seguro Y vemos ahí como los tres componentes de comunidad Estaban intentando pushear un poco por top Y ahora se están reuniendo todos por lo visto en mid El origen de ese motivo no lo sé Porque aún hay bastante equilibrada las tres líneas Todos reciben experiencia No hay ningún lapso en ninguna línea Hay de los dos equipos en cada línea Pero ni siquiera se están ahora mismo dando caña entre ellos Todo muy tranquilo después de esta noche Por la mañana parece que están descansando Tanta violencia Se habrán tomado un cafetito Unos churros, ¿no? Ahí tranquilamente Habrán hecho las paces Es que ir de discoteca por la noche Cansa mucho Y la resaca después puede ser muy bestia Bueno, mientras tanto Es eso Se están haciendo el campamento de mercenarios Que esta vez ya no tienen el talento de soborno como antes Que era exageradísimo La cantidad de veces que los capturaban Sí, parece que estos equipos no optan tanto por los sobornos Y están intercambiando campamentos Recordad que cuando la abominación del jardín sale Todos los campamentos que no están pillados Desapareten mientras dure el jardín Efectivamente O sea, la abominación Y recordemos que también Zagara da mucha buena visión Con esos tumores ¡Oh! ¡Cuidado! Tempite aquí mismo Donde vemos que ETC intenta molestar a Zagara Mientras tanto Bajir como Kors estarán en apuro Tres del equipo contrario Lo están persiguiendo Haciendo mucho daño Denegando que puedan pillar ese hard Pero aún así No ha habido ningún kill por el momento Siguen molestándose Tonteándose Y escapando uno de otros Constantemente Y parece que Bajir Se pone en cabeza Para intentar pillarlo Muy buenos ataques Ahí rodeados No quieren que se pille Están ahí intentando Que ninguno de los equipos lo pille Pero Consiguen expulsar a último momento Al Muradin Y con dos kills a favor De... Bueno, el equipo azul ¡Madre mía! El daño de Rimpels En este momento Yo creo que ha sido Absolutamente vital Se ha quedado en una esquina Protegido por el resto De sus compañeros Y creo que lo es Lo que les ha dado la ventaja A la hora de capturar Ese campamento Dado que nadie le podía hacer daño Y él estaba repartiendo Estopa como el que más Pero vamos Bastante bien jugado Por ambos equipos Y de hecho Tirael casi mata A 4 del equipo enemigo Con esa explosión final Tras morir Así que bueno La pasiva de Tirael Es de una potencia Que a veces tiembla Incluso si después potencias Con talentos Su capacidad disruptiva Y atentos Que llega La siguiente noche La segunda noche De esta partida De Jardín También fíjate ahí La emboscada Que casi estaba Intentado montar Wayyard, Kirk, Quark Y Wild Raccoon ¡Uy! Alphonsuki ¡Madre mía! Ese stun de Malfurión Conjuntamente con la ulti De Tirael A Gazlou Que tiene muy poca vida Y Tensiel Hace muy buen bodyflop Para salvarle ¡Qué buen guerrero Y buen samaritano Ha sido Salvándole la vida El señor Alenski O Alphons... Alphonsonski No veo bien Alphonsuki Alphonsuki Eso, perdón Y mientras tanto Ya ha llegado la noche Junto con el equipo rojo Que no lo piensa Ni un segundo Para pillar Ese golemazo De... Sí Y también Ambos Tal y como comentábamos antes Efectivamente Ambos jugadores Tienen ya disponibles Su gigante de las semillas Y Kri Parece que va a quedar Bastante repartido Tanto que ninguno de... O sea Los dos han ido directamente A por la bestia parda Bueno El equipo azul Se que ha ido primero A por un campeonato pequeñito Pero La cosa es que están En perde niveles Creo que esta es la partida Más igualada Más igualada De todas las que hemos visto Hasta el momento Vamos a ver Aquí está Aquí está mucho más equilibrado Incluso los terrores Han salido En el mismo Prácticamente en el mismo momento Un poco más de ventaja Porque aparte del equipo rojo Y digo ventaja Porque son los que tendrán Más tiempo de vida Que el terror Ahí está La primera maceta Que recordemos Que hace un montón de daño A los mercenarios A los edificios Que los edificios Además impiden que ataquen Pero no hace daño A los héroes Muy importante Para eso tenemos la Q Que los convierte todos En unas macetas Absurdamente inútiles Móviles Durante unos cuantos Exagerados momentos Hemos aquí una maceta Inútil Que no llega a ningún edificio Y están tanteándose mucho No parece que quieran Entrar en una teamfight Cerrada Están yendo Para delante y atrás Son los terrores Los que quieren iniciar Que van tanteándose Juntamente Y vemos como las Q Hacen mucho mareo De los terrores Recordamos que Las estas Q mismas En los terrores No les afecta entre ellos Parece que se están Sí, sí, sí Sí que les afecta entre ellos Mira, mira Sí Ah, no Ah, yo pensé que sí Pues antes Creo que lo cambiaron Porque había un bug Un día Y de repente Sí que les afectaba Pero bueno Aparte eso Sigue súper, súper igualado Ambos están muy fastidiados De vida No han hecho casi nada de daño Quizás el equipo azul Ha hecho un poco más de daño Pero madre mía Está Vamos al límite El problema es que yo creo Que el equipo azul Está colocando mejor Las macetas Porque Todas las macetas del equipo rojo No han hecho nada Y no han pegado Ni siquiera las barreras De mid Parece que ahora Incluso se está yendo Un poco hacia arriba A saber en qué objetivo Pero ETC le detiene Y está ahí acorralado Un buen salto De Weyard Salvándose De esa posible muerte Tan cercana Por muy poco Por muy poco Y bueno Queda ese campamento Que vemos ahí Ardimpiels Que puede que probablemente En la siguiente partida Veamos otros dos gigantes Bailando de un lado para otro Así que bueno A ver un poco Cómo va La siguiente noche Efectivamente Vuelve el tiempo de tranquilidad El café Como bien ha dicho Targaryen En ese momento Del cafetito del día Pero no para Corse No Ahí lo vemos Como está sufriendo mucho Cuatro contra Un buen stun En área de Corse Para evitarlo Pero aún así La cura de Corse Es muy potente Como para Que no se ha destruido No han hecho nada Solo debilitarle vida Ha tenido que pillar fuente Y Bajir Por su lado No me lo hemos visto Pero ha tenido que recular a base Porque Zagara Lo ha acorralado bastante Me ha dado motivo de tregua Y ha tenido que recular la base Para no morir Ahora parece que será Rimpel El que vaya a morir Porque Madre mía Que tiene que tirar de Lodina Aún así no será posible Y su vida baja Muy rápidamente Está bastante muerto Madre mía Ha sido O sea Entre la E de Tirael Que le permite empujar A los héroes Aquí y allá Y la Q también de Weyar Que le permite aturdir A los enemigos Que lo demás Los puede perseguir con el salto La granada también Que puede Noquear Y empujar A los enemigos Lo tenía muy 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 difícil Para salir de ahí Y yo creo que Gastar Lodina Ha sido contraproducente Aunque ahora Puede que en la siguiente teamfight No lo tenga Y eso sí que puede ser Un grave problema Efectivamente Efectivamente Vemos que Gazlova tiene el talento De los mercenarios Mejorados Así que esos caballeros Van a hacer Mucha persistencia Recordemos que les aumenta La vida a mucho Y al mismo tiempo Han hecho lo mismo En top Los del equipo rojo Mientras que unos ogros Apoyados por Corse Están destrozando Lo que es la fortaleza De por sí Un stun muy mal echado Nada ha estuneado A nadie prácticamente Vemos que la ulti El rango de heroico Perdón De Tirael Acaba de acorralar Por completo Al pobre Uther Mientras que Vahir y Rimpel Se intentaban apoyar Pero a dudas penas No ha servido de nada Madre mía Sobre todo otra vez Tirael Con esa habilidad heroica De poder Entrar a saco Y aturdirle Juntaban los ataques De Weyar Que mientras está En esa forma de avatar Aturde también Todos sus ataques Un poquitín Ha sido absolutamente Crucial para eliminar A Uther Que claro Sin ore de apoyo Estaban bastante O sea Lo tienen muy 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 difícil Y no solo de apoyo Sino que Uther Tiene dos habilidades De aturdir Porque hemos visto Que se ha escogido La tormenta divina Que son realmente Importantes a la hora De jugar La partida Correcto Gaz lo va ahí Molestando de forma Muy bien Al Wild Raccoon No le da la tregua Y parece que TC Quiere hacer una encerrona Como antes Intentaron con Muradin Pero tira de la E La implosión Va a afectarle Ahí vemos que también Tiene que sacar El Odin Para sobrevivir Utiliza la Ratoroico De la solo de guitarra Pero vienen los aliados Del equipo rojo Para ir a Kairan Hacerle el mayor daño posible Tiene muy poca vida Le cura Uther Hace una especie de finta Para salir por otro lugar Para salvarse Lo consigue No han matado a Gaz Blow Y tampoco ha matado El equipo azul A Taikus Ha sido un intercambio Bastante equilibrado Muy equilibrado Esta partida Targaryen Si 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 Vamos Aún así El equipo rojo Ha conseguido Una pequeña diferencia Y ventaja De un nivel Vamos a ver Si lo saben Aprovechar Esta noche Cuando volverán Aterrar Probablemente Un terror Que están 83 y 77 Son muy 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 poquitas semillas Las que hacen falta Para generar El siguiente terror Y a ver Yo ya estoy intrigado Zagara también Recuerda que está Ahí abajo A la derecha Haciéndose Esos campamentos Y Gavlow Por suerte No lo están matando Demasiado Sigue está recibiendo Lo está siendo castigado Míralo ahí otra vez Si A ver Luego Stun de Del Weyard Juntamente de la ulti De Tiraeli Parece que no Lo van a lograr Ese stun Muy importante Que jode a Muradin Pero Wuzzer Lo acaba de salvar Al Gavlow Y parece que lo Din de Rimpel Se pone en acción Para repeler A los enemigos Que tienen que huir Ni siquiera el avatar De Muradin El suficiente Para toda la acción Que se les ven encima Tienen que huir A patas Madre mía Que rechazo Bueno y Targaryen Ha sido absolutamente Si vital En cuanto se ha puesto El Odin Han sabido retirarse A tiempo Antes de que sigan Haciéndose más daño Y dado que Wuzzer Venía también al rescate No sabía si su habilidad De tormenta divina Estaba disponible Lo cual iba a ser Realmente peleagudo Para la situación Además teniendo El terror del jardín Disponible Así como el del equipo azul Que ya estaba también Uy perdonad por el volumen ese Ha brotado un terror Y el terror ya ha brotado Lo tienen ahí A punto de llegar A los muros De la fortaleza de Mid Ahí está Weyar que pone La primera mancera La foco sea Va a girar con la E Aunque no se si es del todo Recomendable Gastar la E para ello Vemos ahí como ha lanzado La Q potenciada Por el rasgo heroico Y tienen que retirarse Mucha resistencia Por parte del equipo azul Que no les permite Hacer prácticamente nada Una granada que destruye Más muros La bola de baloncesto De Azmodan Tan de larga distancia Que ayuda tanto En esa protección De la base Si bueno y mientras tanto Zagara está haciéndose abajo El campamento de mercenarios Ella solita Más o menos O sea no el campamento de mercenarios El fuerte perdón Como todo el mundo está Interesado en Mid Han dejado de banda La fortaleza Y puede que sea Ya a favor del equipo rojo Ahora parece que es el equipo azul El que ataca Esa fortaleza Que toca andar Poca vida Kayaran está con el terror A primera línea Vahira apoyando Juntamente con Kors Y Alfonsuki Que está con ETC A ver si puede también Ayudar a matar a alguien Madre mía Que intercambio de poderes La rango de Logan O perdón De Tirael Contra Bajir Que no ha hecho prácticamente nada ETC pilla los 4 En ese solo de guitarra Tan sumamente poderoso Y la E de Bajir Y se cobra la víctima De Zagara Y luego Regal es el siguiente En perecer Madre mía Que destrozo No sé tú Targaryen Pero Eso sí Entre el aturdir ETC ha sido Básicamente lo que da La vuelta a la tortilla En esta partida Haciendo que estén igualados En niveles Y vemos que Vamos Han aprovechado el tiempo Muy 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 bien Vamos a ver si les da tiempo suficiente Con esa planta Que tienen 20 segundos todavía Para derribar este fuerte Ahí ponen otra maceta extra Vás que Will Ragun Se la está jugando Pero viene ahí Weyard Por lo que estamos viendo Para reforzar Pero si se han Hecho con el fuerte Madre mía Que destrozo Acaba de hacer Ese solo terror En la segunda noche O tercera Creo que en la tercera Si perdón Tercera noche de la partida Y un terror Muy bien Invertido La verdad es que ha hecho Mucho destrozo Y controlado por el Señor Gaz Lo especialista del grupo Desde luego Y ahora recordemos Que si en este problema Hay 80 calaveras Y en estos pequeños Hay 15 Tenemos aquí 110 Semillas Uy calaveras Eso es de otro mapa Tenemos aquí 110 semillas Que si las capturan Podrían recuperar otra vez E invocar un segundo terror Pero Que se está acercando Rodeo por parte De las dos calles Del equipo rojo Corse y Alfonsuki Están en un apuro Porque ya está Tirael Focuseando al Taur En guitarrista Consiguen pillar el heart Los del equipo azul La implosión de Gaz Juntamente con Zagara Madre mía La cura de Regar Que acaba de salvar la vida El pobre Tirael Que estaba a punto de morir Tenemos a Rimpels Que está a punto de decir Sus últimas palabras Ahí lo vemos Y también Alfonsuki Que no puede ni siquiera Pensarse la tentativa De entrar Ahora la ventaja La ha llevado en esta teamfight Por completo El equipo rojo Que despliegue Pero eso aún permite Que el equipo azul Tenga una ventaja De un nivel por encima Así que Ajay todavía está luchando Ahí a saco Con uñas y dientes Para no ser eliminados De esta ronda Que bueno Recordemos que es la primera partida Correcto Correcto También vemos que puede que intenten Repudiar esos Ese Alfonsuki Increíble Sí, sí, pero fíjate Aún así Todavía Ajay se mantiene Un nivel Más Casi un nivel Por encima Y a puntito del nivel 20 Que sabemos que es tan vital Debido a ese segundo talento Que se consigue Sí, sí Pero mira el palacio Con esas Catapultas potenciadas Gracias a Pajir Madre mía Y bueno No pierdas detalles De Holander Que está ahí recuperando Un poco las semillas perdidas Es verdad De todo eso Pero puede que lo pague caro Si le pilla Rimpies Bien Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Y aún así Fíjate ahora Todas las semillas gratis Que ha capturado Para el equipo de Ajay Fiesta, siesta Uy 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 Que le puede que le embosquen Mira como huye Rimples Ante este ataque De Su Su copia Mirror Del type push enemigo Totalmente con Zagara Y no mucho más Vemos que el push de mid Es constante Bajir sabe donde apostarlo Mejor Está potenciando las catapultas Con su talento De Aumentarles el daño Un Creo que 150% Una cosa así aproximadamente Y pusheando con el comandante De las legiones Cada 20 segundos Si la cosa es que El comandante de las legiones Lo llevo buscando Toda la partida A ver donde lo invoca Y no te creas Que lo estoy encontrando Creo que al ser Una habilidad global Y poder usarse Donde quiera Te da muchísimo más rango A ver A ver no lo he visto Con las catapultas Pero si Lo están enviando todo el tiempo En mid Para ayudar a esas catapultas Que potencia el mismo Con su Nuevo talento Sí, sí Pero para potenciar Lo suyo sería ahora Arriba Que fíjate Todo lo que les está viniendo Por ahí Al equipo de Madre mía Al equipo rojo Golems potenciados Gracias a Gazlou Con los caballeros Que está Todo el equipo rojo Todo el equipo rojo Está ahí Mientras tanto El equipo azul Puede aprovechar Para hacer Algo Que realmente No hace nada Está Como patrullando La Zona de bot Sin ningún Tipo de cometido Podría haber aprovechado Para por ejemplo Tumbarla O destruir un poco Las defensas De bot Y aún así Le han dado tiempo A todo el equipo rojo Para destruir Lo que venía por top Y ahora tienen vía libre Para destrozarle Aún así Está muy igualado De nivel Por cierto Tangarien Está la partida Bastante igualada Por ese 60% Del nexo enemigo Sin duda es Sin duda es Aún así La partida más igualada De todas las que hemos visto Al equipo rojo Aún le queda El fuerte Inferior El fuerte superior Y bueno A ver por dónde Deciden entrar El equipo de Ahai Una vez tengan Ese terror Que me imagino Será su próximo objetivo Sí Porque Solo están rondando No están Pusheando en absoluto Patrullando las zonas Más boscosas De este jardín Tan frondoso Y parece que todos juntos Se proponen Pushear por voz Cosa que hace Que el equipo rojo También se lo piense Y se reúnan En una posible teamfight O en una posible trampa Uf 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 A ver a ver A ver Parece que están todos Muy encerrados Pero creo que han visto A Muradin Se lo han olido De lejos Y retroceden a tiempo Para que esa trampa No llegue a dar luz En esta partida Desde luego Hubiera sido algo Bastante interesante En donde el posicionamiento Hubiera primado Principalmente de Uther A ver si aciertaba Su Su Habilidad heroica Y sobre todo Yo creo la clave Para que le está dando Al equipo de Ahai Es ese ETC Bastante bestia Que está acertando Unos pogos Absolutamente bestiales O sea Y fíjate Que el equipo azul Está pillando Un control del mapa Increíble Y saben en que momento Van a salir Reiniciarse Los campamentos Y no tardan Ni una décima de segundo En volver a capturarlos De hecho al equipo rojo Solo le han dejado Este campamento De aquí De abajo a la derecha De gigantes Y ya Y el resto Vamos No han podido hacer Absolutamente nada Eso convierte A que obliga Al equipo rojo A estar todo el tiempo Defendiendo su base Se obliga A estar Viendo las líneas Donde hay los Los campamentos Y no poder Centrarse En objetivos del mapa E incluso Los propios miembros Del equipo contrario Que por cierto Podían encontrarse En la teamfight Tan esperada Que deseamos ver A nivel 21 Cada uno de ellos Que parece que Se está intentando Pero no se atreve Ninguno de los miembros En pelearse Menos Bajir Que claro está Con ese rango De la Q Que puede hacer Lo que le salga De ciertas partes Demoníacas Si puede Alcanzar medio Probablemente desde aquí Pueda atacar hacia allá Ahora mismo A ver si se quedan O se van Es bastante arriesgado Mira, mira TC que se está preparando Ahí madre mía Para entrar con todo A ver, a ver, a ver El baile El Odin aparece también Se meten dentro Del equipo azul Ahí está el baile Atrapado a dos Ehh Carlos se le hace La ulti La implosión mejorada Que hace mucho daño Con el Skull Chagara Lanza su pauce Que pilla a tres Y vemos al Odin Que no le queda Mucha más vida La ulti de Odin De la bomba nuclear Y al mismo tiempo Como está el Fonsuke Que tiene que salir Por patas De ese focuseo Tan increíble Que están haciendo Solo ha habido El kill de Tirael Ningún kill más Pero todo el equipo azul Se ha ido Ha tenido que huir Desesperadamente Y lo mejor de todo Es que mientras han estado Haciendo este push Han conseguido semillas Suficientes Para invocar su propio terror Logobol Puede ser la auténtica perdición Si no resucita Tirael a tiempo O si no llega hasta Terror de la planta A tiempo Cierto Aún así Los minions Por si solo Es el top Los del equipo rojo Han destruido Por su propio pie La fortaleza Mucho mérito Para ser una simple IA configurada No hombre Piense que tras oleada Tras oleada Se van acumulando Los arqueros Hasta que se queda Sin munición La torre Y ya es la muerte Total Pero a todo esto Fíjate por medio Por medio Debían estar Puseando los Simplemente Guerreros normales Con catapultas Fortalecidos Por la habilidad De Muradín Y no me había dado cuenta Pero está al 16% El núcleo enemigo Es que no es nada O sea Le das casi con Una maceta Sí, sí Y GG Me parece que el equipo No se ha dado cuenta El equipo azul Yo no lo sé Porque A lo mejor Están esperando Vamos a ver Vamos a ver Que deciden hacer Wow Totalmente Sí Entre la obertura de Tykus Que hace una barbaridad De daño Y también que estaba Yad Modal Lanzando su bola De baloncesto Ha sido Una destrucción Brutal 1 a 0 Se pone a high Por delante En la partida Más equilibrada Más igualada No equilibrada Que hemos visto De todas las De todas Hasta el Momento Un saludo Un saludo Tres Másgris Que Un saludo Un saludo Más salvajós Están